¿Sabe cómo se va a montar? Hemos pedido un informe al área de personal, hemos dicho hace unos meses atrás que veíamos incorporaciones o grandes incorporaciones en la planta de contratados, que vamos a analizar caso por caso, por qué motivo se contrató, si es necesario o no es necesario, eso implica también un mayor gasto, que cuando uno está en déficit y no puede cubrir los gastos inherentes a la operatoria normal del municipio, es generar un problema. Si el déficit uno lo puede tener un mes, pero si es acumulado y es algo constante, genera un problema económico, va más allá de un problema financiero. Y veremos de estos 150 contratos que hubo en el último año y medio, por qué motivo se contrató y es por eso que estamos yendo a cada una de las áreas, ayer estuvimos, antes de ayer estuvimos en la planta de tratamiento, explicando cuál va a ser nuestra manera de trabajar, pero siempre dedicarle al empleado, que el empleado sepa que lo que estamos buscando es un mejor funcionamiento del Estado y un mejor servicio para los vecinos y vecinas. En un momento se había anunciado que se habían hecho recortes importantes de horas extras, pero se siguen viendo funcionarios en distintos horarios, empleados en distintos horarios trabajando, haciendo mantenimiento de canteros, de parques, ¿esto se está incumpliendo y genera un gasto extra? Lo he consultado, lo he consultado con la gente de personal, por qué motivo, si es que se dice que se deja de hacer horas extras, hay empleados trabajando fuera del horario de trabajo habitual y lo que me dicen es que lo dejan como a compensar por futuras horas o francos compensatorios, eso también genera un problema porque en los primeros meses del año, que es donde mayor cantidad de carga de trabajo se tiene, se suman las vacaciones a estos francos compensatorios, entonces si bien no se está pagando, se termina pagando con menos trabajo a futuro.